Hola chicos, ¿cómo estás? Me llamo Diogo, es amigo. ¿Recuerdas de Lego Nichago, la película? ¿Recuerdas de Lego Nichago, la película, pues, lo vi del personaje? Factor de minifigulas, digo, pues, factor de minifigulas, porque Lego Nichago, factor de minifigulas, factor de nichacrosa, o factor de personaje, no lo sé, porque Lego Nichago, el factor de personaje, porque Lego Nichago, ya lo vimos de Kai, Jay, Gold, Saint, y también Nia, Masturbú, o Lorgazmanon, o Misako, ya lo vimos, Lego Nichago, y Factor de minifigulas, porque Lego Nichago, lo vi en la película, Factor mucho el de personaje, porque Lego Nichago, el personaje, ya lo dije, Masturbú, ya lo dije, Lorgazmanon, Kai, Jay, Gold, Saint, y Nia, o Masturbú, bueno, ya lo dije, Masturbú, no lo dije, ya lo dije, y todo el personaje, pues, ya lo dije, todo el personaje, porque Lego Nichago, pues, lo dije, personaje, la película, o la serie, como la película, Lego Nichago, lo dije, personaje, y digo, porque el Factor de Skyrim, o Factor de Mastrochen, Morro, no lo sé, de Lego Nichago, pienso muy bien, como Lego Nichago, porque, lo dije, visto, como, lo dije, como, lo dije, como, lo dije, en la película, y, también, la serie, y, todo, porque, el Lego Nichago, faltó mucho, como, personaje, faltó, de Scarier, o, Masturbú, Chen, Morro, o, eh, ¿qué más? Algo Nichago, o, faltó mucho, personaje, no lo sé, no tengo idea, como, decirte, eh, chicos, porque, Lego Nichago, de personaje, y, de, algo, personaje, Factor, 4, de personaje, o, 5, personaje, no lo sé, y, Factor de Skyrim, tengo, Skyrim, mi, personaje, Lego Nichago, Factor de, Skyrim, o, Factor, ¿qué más? Ah, el General Clinton, o, no lo sé, el personaje, yo veo, mañana, y, checo, y, pues, déjame, abajo en comentarios, por favor, YouTube, por favor, tome like, su, que pasa ahora, y, tú, que quieras, y, tú, que quieras, y, llegó, y, Factor de, personaje, y, pues, mano, YouTube, te veo, te veo, mañana, bye.